El delantero internacional estadounidense Christian Pulisic logró un doblete que permitió al Borussia Dortmund remontar un gol en contra y vencer por 1-3 al Liverpool en el tercer partido de la novena edición del torneo de la Copa Internacional de Campeones. La nueva figura del fútbol estadounidense, que salió en la segunda parte, se convirtió en el héroe del equipo alemán que había llegado al descanso con un gol en contra, el que había marcado al minuto 25 el defensa central holandés Virgil van Dijk, que remató de cabeza el tiro de esquina que sacó Andrew Robertson. Pulisic, de 19 años, puso el empate en el marcador al minuto 66 tras marcar de penalti, que él mismo provocó al ser derribado dentro del área por el defensa Ragnar Klavan. Con el empate y ante la posibilidad de tener que ir a penaltis para decidir el partido, el Dortmund, con Pulisic de líder en el juego ofensivo, aprovechó el bajón físico que sufrió el Liverpool y a los 89 minutos, de nuevo la estrella del fútbol estadounidense marcó el segundo del equipo alemán tras recibir un pase de Marcel Schmelser. Jugadores del Borussia Dortmund celebrando la anotación de penal de Pulisic, AFP El partido quedó sentenciado en tiempo de descuento, 93, al marcar el centrocampista Jakob Brühl Larsen el definitivo 1-3. La victoria permitió al Dortmund seguir invicto en lo que va de torneo después que en el primer encuentro que disputó el pasado viernes también venció por 1-0 al Manchester City. El Liverpool, que presentó a todos los jóvenes talentos que tiene en la plantilla como el portugués Rafael Camacho, de 18 años, fue superior al equipo alemán en los primeros 45 minutos, e inclusive hasta que llegó el gol del empate también tuvo la oportunidad de haber conseguido el 2-0 si el balón no hubiese golpeado el travesaño. Con el tiro que hizo Lugoasei y ojo al minuto 63, el entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, que antes del partido saludó a una gran cantidad de amigos que tiene en la organización del Dortmund, equipo al que dirigió, a pesar de la derrota dijo sentirse satisfecho con el rendimiento que los jóvenes habían tenido en el campo. Jugadores del Borussia Dortmund celebrando una de las anotaciones AFP Las estadísticas del partido fueron todas favorables al Liverpool menos en la posesión del balón, que le perteneció al Dortmund. Equipo inglés fue el que hizo más disparos a puerta, 8, y saques de esquina a su favor, 6 por 4 y 1, respectivamente del alemán. El próximo partido y último del torneo para el Dortmund será el que dispute miércoles ante el Benfica, en el Hinsfield de Pittsburgh, mientras que el Liverpool jugará ese mismo día ante el Manchester City, en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey, en duelo de equipos ingleses. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Borussia Dortmund partido amistoso Liverpool Copa Internacional de Campeones Christian Pulisic.